Buen día, te saludo Guillermo Arias de Sysplani e IRL En esta ocasión vamos a revisar la forma en que podemos hacer la carga de datos de clientes desde una hoja de Excel hacia nuestro sistema Bueno, para esto vamos a entrar a procesos, importar clientes desde archivo de Excel y acá tenemos la herramienta que nos va a permitir hacer este trabajo Acá se indica la carpeta donde está el archivo de Excel Entonces voy a señalarla, en este caso se trata de esta carpeta El libro 2 es mi libro de Excel El sistema carga la hoja automáticamente Me dice, me sugiere empezar desde la fila 1 y eso voy a hacer Y ahora vamos a revisar un poquito este cuadro Este cuadro amarillo me indica el tipo de dato que va a ir en cada columna del Excel El apellido, patearnos, matearnos, nombres, etc. Vamos a considerar esos cuatro primeros Y también la columna J para la unidad Las demás, por lo pronto vamos a dejarlas ahí nomás Es algo bien importante señalar que los nombres pueden ir separados como se espera Es decir, el apellido paterno, materno, nombres, todo separado O también puede ir juntos Es mejor separado Porque si bien es cierto que el sistema tiene una herramienta para separar un nombre que viene junto A veces hay errores Por los casos de apellidos o nombres compuestos Bien, entonces Vamos con lo primero Le damos importar El sistema hace su trabajo Acá nos dice que ha importado Dos, ha registrado dos personas Que precisamente son las que están En el archivo de Excel Ahí están las dos personas Y ojo Que nos ha Bueno, se entiende Que ha agregado la unidad llamada ventas Que no estaba La unidad de negocio ventas Vamos a revisar Primero Si es que efectivamente La unidad ventas Se ha agregado Y acá vemos que si está Ventas Listo Ahora veamos a las personas Este es uno de nuestros Trabajadores registrados Acá está Esta unidad ventas Y el otro trabajador Está por acá Ahí está Entonces Esta herramienta nos ayuda bastante A evitar Errores al momento De digitar De ahorrar tiempo Etcétera Vamos a ver un detallito más El detalle El detalle al que me refiero Es El Tema de la alta Y baja de clientes ¿A qué me refiero con esto? Un cliente se da de alta Cuando empieza Su presencia En el comedor O sea Empieza A tener Digamos El derecho De ser atendido En el comedor Y la baja es cuando Este derecho finaliza Ahora Esto se registra En el sistema De manera automática O sea La alta Se registra automáticamente Cuando hacemos La importación De datos Desde Excel Y cuando digitamos También un cliente Y la baja Pues no La baja Uno tiene que registrarla Tiene que decir Este señor Está de baja Ya no va Ya no se le atiende más Lo cual no quiere decir Que se borre El registro de cliente Sigue ahí Pero No se le atiende Cuando se le Recontrate Pues Volverá a estar activo Vamos a revisar Este tema Acá Acá Basta con hacer Doble clic En el nombre Ahí está Para que me aparezca La fecha de alta Que el sistema Me ha dado De forma automática Si uno quiere Modificarla Puede hacerlo Mediante estos botones Añade O borra Este registro Ya según lo que uno desee Bueno Vamos a Modificar un poco esto Vamos a borrar Este registro Ahí está Para esta personita Ya vemos que no hay ninguno Y agregamos acá Una alta Una alta Digamos que fue El 1 de enero De 2018 Ahí está En el caso Que querramos Registrar una baja Es muy sencillo Solo se añade Un estado De baja Digamos que fuera Esta fecha 30 de marzo 2018 Y ya se agregó La baja Es un nuevo estado Cuando está de baja A la persona No se le puede atender Y así es de sencillo Borramos Y ya está En el caso Que hayan pasado Todos los trabajadores De alguna forma En que no haya sido posible Establecer la fecha De alta Tenemos este botón Que Hace lo que dice ahí Precisamente Dar de alta A todos los Los clientes Que no tienen Una fecha De alta No tienen este registro Y eso para que Para que se les puede atender Con la comida Cuando se marca Este botón Este casillero Se le da El alta Por fuerza A todos Así ya tengan Igual se le vuelve a dar Y bueno Básicamente Para eso Es este Formulario De actividad De clientes No se olviden Que este es un tema Bien importante Porque a veces Me han llamado Para indicarme Que no se le puede atender A cierto cliente Y por qué no se puede Porque no está de alta Sencillamente Bueno Eso sería todo Por este Momento Muchas gracias